En Lácteos en Manuel les ofrecemos queso ahumado, queso seco, queso morita, queso de exportación, queso con vegetales, queso frijolero, queso mozzarella, queso crema, mantequilla de costal, quesillo de tortilla, quesillo de trenza, cuajada fresca, cuajada seca y cuajada con chile. Tenemos el combo de quesillo que incluye tortilla, cebolla y crema, deliciosa crema dulce y de costal, de pura calidad, aquí la puedes comprar. Serán amablemente atendidos por sus propietarios Ramón Eleazar Castillo y Xiomara Miranda. Comunícate con nosotros a los números 5798-6468 o al 8354-7659. Visítanos en nuestros establecimientos, barrio anexo Noel Gámez, de la iglesia Vida Abundante, tres cuadras al oeste, 125 varas al sur, o en las inmediaciones del Parque Central, exactamente en la parada de buce frente a Catedral. Productos traídos desde la montaña de Santo Tomás Chontales, en Lácteos en Manuel. Les ofrecemos frescura y calidad.